...y suena la campana, comienza la pelea, Roberto Durán el campeón mundial de los libres... ...se le conectó una... ...se le conectó una guisna... ...hay una guisna derecha conectada... ...Durán falló ese golpe pero quedó en guardia de una vez... ...una guisna derecha conecta... ...allí Rey Arcel les envió... ...y ahora Blanquins golpeando fuerte allí... ...y Tratabillo Durán... ...cambian golpes allí... ...cayó aquí en once asaltos... ...allí cruzaron buenos golpes... ...ahí hay una derecha... ...ahí salen Roberto Durán con pantalón verde... ...pesando ciento... ...hay una buena derecha conectada por Durán en un gancho de izquierda... ...seventa y cinco... ...como pone los brazos debajo de las axilas... ...y lo levanta... ...bueno es el tercer asalto... ...lo sacudió Blanquins... ...Lanquins... ...goda buena izquierda conectada por... ...Lanquins conectando... ...ahora con esta buena... ...pero entra con golpes al cuerpo... ...ahí da buena izquierda conectada por Durán... ...el cuarto asalto... ...para finalizar... ...el cuarto asalto... ...ahí... ...sale de su esquina Roberto Durán... ...con pantalón verde... ...pesando ciento treinta y cuatro libras y media... ...tremenda derecha... ...ahora lo conectó bien... ...salto... ...y ahora lo castilla con Wendell... ...capanazo Roberto Durán... ...y se le quedó un rato sentado Blanquins... ...ahora le castigó con izquierda y derecha... ...y ahora cruzan derecha a la cabeza... ...el norteamericano... ...está demostrando que es bueno... ...con pantalón verde... ...pesando ciento treinta y cuatro libras y media... ...y... ...y ahora... ...el árbitro es Isaac Herrera... ...ahora... ...bueno golpe de Blanquins... ...ahora... ...conecta unos golpes... ...o... ...aire... ...ahora le conecta una buena izquierda... ...el octavo asalto de esta pelea... ...Roberto Durán... ...una buena derecha... ...conecta Durán en el mentón de su rival... ...está... ...tratabilló allá en una esquina neutral... ...y hay una buena izquierda... ...de gancho conectado ahora por Durán... ...conectando bien Blanquins en la cara de... ...Lanquins... ...ahora... ...lo conecta otra vez bien... ...novena asalto de la pelea pactada... ...15... ...tremenda derecha le conecta ahora... ...ahora... ...ahora volvió a conectar... ...ahora... ...otra vez Durán... ...Castis... ...pastando un minuto para finalizar el noveno asalto... ...con patalón verde... ...pesando 134 libras y media... ...y también... ...y él tirando gol... ...hasta ahora... ...pero... ...bueno ahí está el campanazo... ...Durán con pantalón verde... ...pesando... ...Lanquins... ...sangrando por la nariz... ...sangrando por el par... ...ahí Durán... ...ahí Durán... ...se ha encontrado... ...bueno izquierda y derecha conectada ahora por Durán... ...y también está... ...ahí está Durán... ...ahí está Lanky también conectado... ...vamos a entrar ahora en el 12º salto... ...ahí está la campana... ...Roberto Durán el campeón... ...con ambas manos... ...al pecho con ambas manos... ...ahí ahora... ...ahí está... ...ahí.... ...ahí los que no vinieron... ...allí lo tremeció otra vez... ...el allaque golpeando bien... ...fallo esos dos golpes... ...el campeón Durán... ...los pantalones le están bajando al campeón... Bueno, ahí está la campana para el décimo tercer asalto. Roberto Durán con pantalón. Corrido. En algunas ocasiones ha retrocedido, pero no ha corrido. Roberto Durán con pantalón verde pesando, tiene 34 y media. Rey Lanky con pantalón verde pesando. Tremenda izquierda al hígado, conectó. Le conectó. Y en la izquierda cayó, 9 y 10 y se acabó la pelea. Con una izquierda tremenda. Cuarto, victoria del campeón mundial. Fabulosa, el público enardecido aquí en el...